En primer lugar que confirmamos un número importante de llegada de buques, 151 a los dos puertos que reciben cruceros en Uruguay, que es Montevideo y Punta del Este, 92 en Montevideo y 59 en Punta del Este. Son buques más grandes, por lo tanto tenemos expectativas de que el número de turistas que baje supere los 300.000 que vinieron el año pasado. Es decir, que llegaron al puerto y que descendieron, hicieron los diversos tours, los camina tours que ofrece Montevideo y Punta del Este. Creo que en ese sentido el número de buques, que es más o menos igual al del año pasado, pero teniendo una capacidad mayor, creo que nos va a permitir tener un mayor número de cruceristas que desciendan. Usted decía que la temporada de cruceros ya comenzó, ¿hasta cuándo se extiende? Se extiende hasta el mes de abril, empieza los primeros días de octubre, primeros días de noviembre y continúa hasta el mes de abril. En cuanto a ingresos de divisas, ¿cuál es el aporte del crucerismo al país? El año pasado descendieron 300.000 visitantes y dejaron en divisas 11 millones de dólares. Eso es el gasto que hacen los turistas que descienden. Pero la actividad económica alrededor del crucerismo tiene también otros factores que tienen que ver con las compras que los barcos hacen de agua mineral, de combustible, de fruta, de verdura, de flores. Incluso de trabajo que se contrata en el Uruguay, afinadores de piano. Algunas incluso actividades que estaban casi desaparecidas, volvieron a reflotar a partir del crucerismo. Así que la actividad económica, además del canon, obviamente que se le paga al puerto de Montevideo, que justo es decir, tanto Hidrografía como la NP han hecho un gran trabajo y hoy los dos lugares están muy bien evaluados por la calidad de servicios y por los precios en el contexto de América Latina. Usted anunciaba que en el marco de la próxima CIA trade en Estados Unidos se estaba trabajando en forma conjunta con Argentina. ¿Puede comentar cuál es el contenido de este trabajo? Sí, en la última reunión que tuvimos con el Ministro de Turismo de Argentina en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que fue en el mes de octubre, nos planteamos, nosotros ya habíamos planteado, apenas asumió el nuevo Ministro, nuestra preocupación por la dificultad que algunas compañías habían tenido con el puerto de Buenos Aires, por lo que consideraban un precio excesivo que les cobraban por el uso del canal de entrada al puerto. Eso hizo que algunas compañías se fueran de Buenos Aires y por lo tanto arrastran a Punta del Este porque ese era el circuito más vendido, Buenos Aires-Punta del Este. En ese sentido lo planteamos, nuestra preocupación apenas asumió, realmente el Ministro fue muy activo, si bien no depende directamente de él, tiene que ver con otro Ministerio, con el Ministerio de Transporte, pero hemos avanzado mucho y sí decidimos los dos Ministerios de Turismo estar en un área conjunta en la Feria de Cruceros de Fort Lauderle, que es en marzo, para poder empezar a trabajar con el concepto de región, que es lo que realmente el crucerismo necesita. Gracias.